Un merecido homenaje recibió nuestro seleccionado nacional Cristian Cueva Bravo durante una ceremonia realizada en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo con la presencia de los niños que forman parte de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol. El deportista liberteño recibió de manos del burgomaestre Elidio Espinosa Quispe las llaves de la ciudad y a la vez fue reconocido como hijo predilecto de la ciudad de Trujillo por su destacada labor dentro del terreno de juego vistiendo la camiseta nacional. El alcalde provincial de Trujillo reconoció la destacada labor del futbolista sobre todo durante el proceso clasificatorio sudamericano que llevó a nuestra selección luego de 36 años a un mundial de fútbol. Además destacó su talento para jugar este deporte en uno de los países más competitivos como es Brasil. Y a ustedes que el día de hoy le dan un marco sumamente importante donde solamente nos queda decirle Cristian muchas gracias por el remedio tuyo a cada uno de los seleccionados, al maestro y entrenador Ricardo Aguareca que es el que la parte técnica la ve y sobre todo a Dios que nos ha permitido contaros de momentos. Tras estas palabras el volante nacional no pudo contener su emoción ya que la presencia de los más de 50 niños le hizo recordar su infancia en nuestra ciudad. Gracias. 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 Hispano. Gracias. 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 Gracias.